...el error de hablar en un lenguaje que el pobre pueblo no entienda. Tienen ganas de hablar asuntos esotéricos elevados, que lo hagan en el círculo esotérico, que lo hagan en tercera cámara, o en segunda, pero no ante el pueblo. Creo que el pueblo merece alguna consideración. Al pueblo se le debe hablar sin términos técnicos de ninguna especie, porque el pueblo no entiende tales términos. Se le debe hablar en un lenguaje muy simple, muy sencillo, al alcance de todos. Nunca se debe usar la tribuna para herir a alguien con la palabra. Jamás se debe tratar de ironizar o satirizar en alguna forma al auditorio, al pueblo, a los fieles. La palabra debe salir del corazón, no de los distintos agregados psíquicos que llevamos dentro. Con profundo dolor me doy cuenta, que cuando alguien habla, la palabra sale desgraciadamente, no de las profundidades del Ser, sino de entre el fondo de cualquier agregado psíquico o inhumano. Si la palabra brotara exclusivamente de la esencia, no habría nada que objetar, sería pura, perfecta. Pero las gentes tienen los agregados psíquicos muy desarrollados. Así es que cuando... Así es que muchos sacerdotes gnósticos o directores de santuarios en general, cuando se dirigen a la Grey, lo hacen casi siempre con el propósito secreto de lanzar alguna ironía contra alguien, de humillar a alguien, de insultar a alguien, etc. Es decir, no nace la palabra de la esencia pura, no brota del Ser, surge entre cada botella, deviene entre el fondo de algún yo.